Amigo, no aguanté, extrañé, querido amigo, quiero saber, quiero ver lo de ti, si es verdad lo que viste. Te veo cansado, camisado y callado, que me dices, me dijeron que tú aceptaste sufrir, que no tienes más placer, motivos para vivir, que no tienes vivir más, no pienses así amigo, Jesús está contigo. Amigo, si crees verás la gloria de Dios, resplandecerá aquí y caer sobre ti, la muerte es vencida, porque nuestro Señor es vida. Amigo, si crees verás la gloria de Dios, soy el hermano de Jesús, soy el heredero de Dios, soy el príncipe de Dios, el gloria de Israel. Amigo, si crees verás la gloria de Dios, soy el heredero de Dios, soy el heredero de Dios, soy el heredero de Dios, Amigo, si crees verás la gloria de Dios, soy el heredero 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 de Dios. Amigo, si crees verás la gloria de Dios, soy el heredero 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 de Dios, el gloria de Israel. Amigo, si crees verás la gloria de Dios, soy el heredero 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 de Dios Que te aplaudo Por eso estoy aquí